Música Le agradecemos también en nombre de Tony Batista y toda la familia, mi esposa y mis tres hijos de cuatro que están aquí, falta mi hija Gina, Australia, Willy, Gabriel y Josué que están aquí y nosotros le agradecemos realmente esta distinción, esta exaltación al salón de la fama de la sede del Caribe, mis familiares también que vienen de camino, los que están en mar o los que están fuera del país, mi hermana creo que no va a poder llegar a tiempo porque viene cogiendo un vuelo de París, Francia, pero esperamos en Dios de que podamos estar ahorita para el juego. Realmente le agradezco a todos de poder venir aquí junto conmigo, de que estemos en representación del béisbol, especialmente de lo que es este evento, la sede del Caribe y realmente me siento bien contento por toda la delegación que ha hecho este favor para conmigo y toda mi familia y para con todo lo que estamos en el día de hoy siendo festejados, siendo galardonados, siendo exaltados. Cierto día un fanático se acercó a mí con una elocuencia intelectual de acusación sencilla, se presentó como estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tony, le voy a hacer una pregunta que está cansado de escuchar y que ha respondido con muy mínimos detalles las tantas veces. La logística me da curiosidad, la historia se agarra en cada segundo y en cada uno de ellos participan muchos elementos, la mirada del televidente, quien causa el efecto de esa mirada, el acionar del contrario y muchas cosas que no se mueven, pero que están ahí completando el teatro, el cuadro de los participantes. Respondí, ¿qué pone en duda mi corta respuesta? Quiero decir de mi boca, en boca de mí, en boca de otro, que desea usted que se amplíe más mi explicación estando su apetito satisfecho, sin ser curioso ya, para decir a todos que no estoy loco. Es que he preguntado en todas partes, ¿quién me abre de su manera de batear? He buscado el archivo viviente que estuvo ahí, pero me he chocado con él, para que me dé referencia del por qué sucedió ese cambio. ¿Qué fue lo que lo motivó a cambiar la posición de batear? No es difícil de imaginar los estragos cuando un cuarto bate lleva 25 turnos sin dar un guín. Eso puede ser una cortina de humo, una pantalla sin reflejo, un recuerdo parado en la cama para usar las planas. Es decir, es difícil decir lo que logré, que quise hacer. La serie del Caribe es un espectáculo muy importante. Es la serie mundial en esa época del año y el público que asiste es pequeño, aunque he transmitido mundialmente, es el único evento que en esa época está presente. Entonces, el reclamo publicitario lo convierte en materia prima. Mi orgullo negativo me estaba nublando a la razón. Te das cuenta a veces que actuando mal, sabiéndolo, te engañas, como cuando llegas tarde y tu señora está dormida, hará una escena de novela para enojarte tu primero que ella. En este juego hay que tener una buena dosis de entusiasmo y coraje para hacerlo bien. Es lo que tu equipo, el país que representa, pide y quiere de ti. Y es bueno llegar al hogar con la labor y el resultado deseado. Lo que sucedió es, fue, por presión de grupo. Todos ya habían conectado un gim mínimo en toda la serie. Somos profesionales, aun cuando no hacemos las acciones que nos piden. Me di cuenta cuando siendo el cuarto bate de mi equipo, pese a que no había dado un gim, no dejé de ser el responsable de tener la capacidad para traer carrera a home plate. Posición donde poco califican. Casi me reclamaba con un rostro de apuro por llevar ese día a mi barrio, al país. Cuando de pronto, consciente de lo que me faltaba, disyuntiva. Oye, ¿qué palabra utilice yo a él? Disyuntiva. Cambiar mi forma de batear era una prueba de coraje. En mi antepenúltimo turno del último juego de la serie del Caribe del 98, caminando yo a home plate con mis ojos cerrados, solo pensé levantar mis brazos y cargar esos 25 primeros turnos, ya agotado en ese, y precisamente solo en ese, de ese solo disfrutar la serie al buscar de aquello que carecía. Y luego, se convirtió Tony en un punto de 20. ¿Quién te dijo eso? El mismo que lo escuchó al decirlo Tony, que se lo comunicó al grupo, y de ello, uno es quien me lo cuente. Pero hay una cosa que yo no te he dicho aún. Dijo al que me lo dijo, que Tony dijo, lo que más le lo orgullece de mi estilo de parar, mi batear en un pe, es que lo hice en medio de todo el campo, en un día. Muchísimas gracias. Gracias.